En Cobre Panamá estamos transformando la vida de jóvenes a través del béisbol nacional con el patrocinio de torneos infantiles y los equipos de Colón y Cocle en la categoría juvenil y mayor de Fede Béis. Por 10 años hemos sido jugadores importantes, empujando a home la economía panameña, generando ingresos al país y miles de empleos directos e indirectos. Cobre Panamá, transformando vidas e impulsando carreras. Te quiero ver, volver a descubrir. Te quiero escuchar. Tus sonidos son parte de mi historia. Te quiero cerca. Quiero volver a conocerte. Buscarte en esos lugares tan menos pensados. Te quiero tener. Enamorarme una y mil veces de ti. Hoy más que nunca, te quiero volver a encontrar. Drifty, vamos juntos. Aforzar a ese séptimo decisivo. Definitivamente que así es, Carlos. Yo creo que el equipo vino. Vino temprano a hacer lo que tenía que hacer. Pues un equipo que ha demostrado también que puede regresar. Es el equipo de Herrera. Se nos pegaron 6 a 5 ahí en el sexto o séptimo episodio. Y la cosa se nos quiso complicar. Y realmente se nos complica un poco porque tuvimos que recurrir al hombre que iba a abrir el día de mañana. Omar González. Omar González, pues yo creo primero decirle que Felipe Rodríguez es un gran trabajo. Efraín Cubilla no hace el trabajo. Se mete en problemas. Golpea, bolea. Lo sacamos inmediatamente. Alex Vargas, con altas y bajas, pues puede hacer algo. Le dimos los cuatro últimos out a Omar. Y Omar, pues termina el partido como esperábamos. Yo creo que la ofensiva estuvo nuevamente aquí hoy, en el Ramón Cantera, en nuestra casa. Y eso es lo que hemos hecho durante todo el año. Quizás el marcador diferencia de cuatro carreras no refleja lo que se sufrió en este sexto encuentro. Definitivamente que así es. Hay partidos que tú ganas 8 a 3 y tú no te dices que el partido es difícil. Por lo menos en el número, 8 a 3. Pero yo creo que hoy sufrimos bastante todos los dos equipos. Desafortunadamente, pues el equipo de Herrera perdió a su manager y perdió al Pichincón. Perdió al delegado. Fueron expulsados el día de hoy. Pero nosotros venimos mañana con toda la intención de ganar el campeonato para una provincia que se lo merece. Tú dices que utilizaste a Omar González, el que tenía que abrir mañana. ¿No estaría entonces en el montículo mañana, Omar González? Sí, él va a estar en el montículo mañana. Lo que no estoy seguro es si va a abrir el partido. Él hizo 23, 24 lanzamientos, lo que significa que está habilitado para mañana. Así es que tenemos que sentarnos ahora en cuerpo técnico a tomar una decisión con relación a quién va a abrir el partido. Lo cierto es que mañana Omar González puede ver acción nuevamente. Bueno, le damos las gracias al técnico Rodrigo Merón. Vamos entonces, el equipo de Cocle en esta tercera victoria. Es Jorge García entonces. Pegas de 5-3, remolcas dos carreras, anota una. Fue una buena noche para ti. Bueno, sí, se esperaba. Bueno, sí, el equipo hizo lo que se esperaba. En nuestra casa, en nuestra ofensiva es superior. El picheo se comportó a la altura. Omar González nos hicieron, nos vinieron atrás y se hizo el trabajo. Tú eres uno de los de experiencia de este equipo. Hay mucha presión en esta serie, Jorge. Bueno, sí, se hizo lo importante que era clasificar entre los primeros en la semifinal, después en la final y, bueno, se forzó un juego 7. ¿Te sentiste cómodo ante el picheo Herrera anoche de hoy? Sí, muy cómodo, la verdad. ¿Te gusta más esta posición de segundo bate? Sí, sí. Me he acostumbrado a la posición de segundo bate. Bueno, le damos gracias a Jorge García, figura importante del equipo de Cocle en esta victoria. Te quiero ver, volver a descubrir, te quiero escuchar. Tus sonidos son parte de mi historia. Te quiero cerca, quiero volver a conocerte. Buscarte en esos lugares tan menos pensados. Te quiero tener, enamorarme una y mil veces de ti. Hoy más que nunca, te quiero volver a encontrar. Drifty, vamos juntos. En Cobre Panamá, estamos transformando la vida de jóvenes a través del béisbol nacional, con el patrocinio de torneos infantiles y los equipos de Colón y Cocle en la categoría juvenil y mayor de Fede Béis. Por 10 años, hemos sido jugadores importantes, empujando a home la economía panameña, generando ingresos al país y miles de empleos directos e indirectos. Cobre Panamá, transformando vidas e impulsando carreras. ¡¿ Hopefully! ¡Suscríbete al canal de video! ¡Suscríbete al canal de b conectores! ¡Suscríbete al canal de Basta y